Hola, en este vídeo voy a leer un pedacito de una historia de este libro titulado Short Stories in Spanish y está escrito por Olly Richards. Este vídeo es parte de un festival de lectura en colaboración con Olly Richards y también con Teach Yourself. El objetivo es promover la lectura como una de las formas más efectivas para aprender un idioma. También puedes encontrar a otras personas leyendo algunas historias en otros idiomas y en otros canales de YouTube. Así que si quieres ver el calendario del festival de lectura voy a dejar un link para que veas todo el calendario. También si quieres obtener una copia de este libro voy a dejar un link en la descripción para que puedas hacerlo. Entonces vamos a empezar. Yo voy a leer un pedacito de esta historia. Se llama El reloj. Y aquí vemos la ilustración con un pirata corriendo por la playa mientras dos personas van persiguiendo al pirata. Vamos a ver qué pasa en la historia. El reloj. Capítulo 1. Leyenda. Carlos era relojero. Era un hombre que trabajaba muchas horas. Tenía su propio taller en Buenos Aires, Argentina. Trabajaba día y noche. Arreglaba relojes, creaba sus propios relojes y también hacía otros encargos especiales. Era un hombre de mediana edad y no estaba casado. Sus padres vivían en España. Él vivía solo en una casa pequeña, en una calle de Buenos Aires. Era un hombre delgado y alto, pero muy fuerte. A Carlos le gustaba pasear por las playas de Buenos Aires. Trabajaba mucho muchas noches y para descansar paseaba. Salía de su taller y andaba un rato para estirar las piernas. Una noche, paseando, se encontró con una vieja amiga llamada Susana. Carlos y Susana. Carlos y Susana pasearon bastante tiempo y hablaron de muchas cosas. Hablaron de sus trabajos, de la familia, de sus vacaciones de navidad, del país y de todo en general. Susana le preguntó. ¿Qué tal estás en tu trabajo? ¿Trabajas mucho? Sí, tengo mucho trabajo y mis clientes están contentos. Me alegro, Carlos. Susana trabajaba en el puerto y su horario era nocturno. Ella vigilaba los barcos que entraban y salían del puerto. Carlos, tenía ganas de verte. ¿Sí? Respondió Carlos. Sí, he encontrado algo y no sé qué hacer con ello. ¿Qué has encontrado, Susana? Susana sacó de su bolsillo un viejo reloj. Parecía un reloj muy antiguo. No sabía qué era. ¿Puedes decirme qué tipo de reloj es este? Deja que lo mire. Carlos lo puso en su mano y lo observó detenidamente. No tengo ni idea. Dijo finalmente. Susana se extrañó. ¿No sabes lo que es? Bueno, sé que es un reloj, pero es muy antiguo. ¿Tienes que trabajar ahora, Susana? No, empiezo en una hora. Vamos a mi taller. Tengo libros que nos pueden ayudar. Carlos y Susana fueron a su taller. La puerta del taller era muy vieja y estaba muy sucia. En el cuarto trasero había muchos aparatos, relojes, mecanismos y diferentes piezas. Era su trabajo. Susana nunca había estado en su taller. Vaya, dijo ella, tienes muchas cosas aquí dentro. Sí, tengo mucho trabajo y me gusta lo que hago. Eso es bueno. Carlos hizo un gesto a Susana para que lo acompañase a otra habitación. Ella dejó el reloj en una mesa y entró en la habitación. Allí habían muchos libros. Los libros eran muy grandes y viejos. El título de muchos de esos libros no se podía leer. ¿Qué hacemos aquí? Dijo ella. Vamos a buscar información. ¿Información de qué? Necesito saber qué tipo de reloj es este. Nunca había visto algo así. Carlos y Susana pasaron varios minutos buscando información en los libros. Ella encontró algo en un libro que hablaba del mar Caribe. He encontrado algo, dijo. Carlos cerró su libro y se acercó a Susana. ¿Qué es Susana? Un libro de piratas. Carlos se extrañó mucho. Bien, espero que hayas disfrutado un poco de la lectura de esa historia. Recuerda que si quieres conocer el calendario completo del festival de lectura voy a dejar un link en la descripción de este vídeo. También si quieres adquirir este mismo libro con muchas historias en español voy a dejar un link en la descripción de este vídeo para que puedas conseguirlo. Por el momento es todo. No olvides suscribirte a este canal y nos vemos después. ¡Chao!